Hoy vamos a cocinar un pescado en salsa de yogur con unos camotes crocantes pero nada frito todo horneado vamos a empezar por el camote porque es lo que nos va a tomar un poquito más de tiempo en el horno bien lavadito el camote no hace falta pelarlo y empezamos a picar en gajos como si fuera una papa cortadito los camotes a la placa para hornear sal algo de tomillo anímense por canela le va a dar un aroma muy pero muy particular páprica lo que nos va a dar la crocancia un poquito de aceite de oliva un poquito mucho tapamos con papel estaño tenemos que llevar al horno precalentado 180 grados a que cocine unos 30 minutos aproximadamente dependiendo del grosor que hayan cortado el camote vamos a hacer un pescado a la plancha hoy elegimos un país y porque es muy práctico un poquito más económico también golpeamos un poquito siempre la sal primero a la proteína pimienta recién molida un poquito de ajo con la mano apenas un toque nada más vino blanco y por último zumo de limón si yo pongo el zumo de limón desde el inicio se me va a cocer la carne bueno uno o dos minutos que repose este filete de pescado recién cuando está caliente la sartén vamos con el chorrito de aceite de oliva empezamos a dorar el pescado luego vamos a bajar un toque la temperatura de la sartén para que empiece a cocer y no quede crudo al centro pero primero hay que darle los dos sellados por cada lado bajar un poco la temperatura del fuego lo más posible ayudarnos con una tapa para generar vapor y que termine cocción en sartén y ahora lo que vamos a hacer es la salsa de yogur con la que vamos a salsear o acompañar el pescado el truquito está en utilizar un poco de requesón bajo en grasas no queso crema eso es lo que nos va a dar espesor a la salsa si les gusta lo picante ya saben un poco de ají un toque de zumo de limón apenas apenas una puntita de ajo es sólo para aromatizar no hace falta intoxicar sal un poquito de pimienta se viene el adulado de caramba qué lindo pimentero mezclamos bien y recién vamos con el yogur yogur griego o yogur natural obviamente sin sabor y al final vamos a emulsionar con un chorrito de aceite de oliva esta salsa es buenísima ahora sí nos vamos a montar el plato qué buena receta lo voy a acompañar con un vino blanco esto es caramba chef también nos vamos a montar el plato